Estamos en Pueblo Nuevo, en la casa de la familia Borsini, con Guillermo y Felipe. ¿Qué tal chicos? Y gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan. Como siempre, viniendo a preguntar algo de lo que estamos haciendo últimamente. Casualmente. El motivo de esta visita es para que hagan un resumen y un balance de lo que ha dejado el segundo año de vida de Enduro Baires. Bueno, por mi parte, la verdad que muy feliz. Estamos consolidando la categoría. Estamos en un parque muy bueno de pilotos, tanto en el nivel humano como en el nivel deportivo. Así que contento toda la familia con lo que estamos logrando. La verdad que ha sido un año bastante positivo, ya que Felipe ha sido el único lujanense que ha dejado representado lo más alto en la categoría, ya que se coronó subcampeón en la categoría promocional. Sí, por suerte pudimos hacer un buen año. Empezamos más que una quebradura en abril, que nos perdimos una fecha, pero por suerte pudimos recuperar los puntos y está ahí arriba en el poder. Bueno, producto de esa fractura de clavícula en esa clínica de motocross de Nicolás Salzman, se ve que te dio su fruto porque se vio reflejado. Con esos puntos menos, ya perdimos la posibilidad de pelear la punta. Y bueno, nos enfocamos en el subcampeonato y lo pudimos conseguir, por suerte. Feli, hacénos un balance de cómo fue tu carrera en ascenso hasta coronarte subcampeón en la última fecha en Salvador María en Lobos. Bueno, en el 2011 empecé corriendo el Enduro NEA, que la verdad que empezando a aprender y desde abajo siempre. Después ya el segundo año seguimos con el NEA, ya cambiando de moto con un TTR 125 y ahí ya pudimos estar más en punta. y por falta de plata y no poder ir a unas carreras que están más alejadas, no pudimos estar en el campeonato ahí arriba. Bueno, fue el año pasado, ya con el Enduro Aire, pude estar en la categoría Open en tercer puesto. Y bueno, este año aprendiendo mucho con Nicolás Sarno, que la verdad que me ayudó mucho a crecer, pudimos llegar al subcampeonato. La verdad que ha sido un año excelente para ambos. Vos Felipe, el subcampeonato. Guillermo, una organización espectacular de lo que es la categoría Enduro Baires. Sigue en constante crecimiento. Arrancaste con un promedio de entre 50 y 60 pilotos en la primer carrera en Monte. Menos. Menos. Este año sí, sí. El año pasado arrancamos con 32 pilotos en Torre. Y sí, terminamos un año con... nos llevamos a los 40 en Navarro. Y este año arrancó mucho mejor, ya casi empezando a los 50. Y estamos terminando el año con 85 pilotos en la última carrera. Y con mucha gente entusiasmada de venir. Buena asistencia de público, que eso le da a la parte organizadora, a los clubes, a los colegios que organizan. Le dan un buen margen económico. Entonces van a poder seguir con la categoría. Bueno, ya para el 2015 tenemos todo el año cubierto. Tenemos las 8 fechas. Una vez que las autorice la Federación Argentina de Motociclismo, la vamos a dar a conocer. Y va a ser un año movidito, con unas carreras muy interesantes. Bueno, la categoría fue la de mayor crecimiento en el 2014 de lo que es el motociclismo a nivel nacional. Así que estamos muy contentos con los logros obtenidos. Y con el grupo humano. La verdad que la gente que nos está acompañando es espectacular. Ya son todos, digamos, más que competidores, todos son amigos. Vos estás esperando ese fin de semana para verte. Y si vienen los chicos de Azul, vienen los de La Plata, vienen los de Junín. Ya es como que están identificados los grupos. Vos no decís, viene Juan o Pedro. Viene la gente de La Plata, viene la gente de Junín, viene la gente de 25 de Mayo, la gente de Monte. La verdad que está muy linda la categoría. Y bueno, para un 2015 me parece que va a ser espectacular. Me imagino, te habrán pasado muchísimas cosas en lo que fue la última carrera, el Gran Premio Coronación en Salvador María, en Lobos. Cuando bajaste la bandera cuadros del último piloto, de la última categoría. Salvador María ya empezó desde el sábado, una cosa espectacular. Tuvimos la presencia de Nicolás Salman, que ya todos sabemos quién es Nicolás Salman. El representante número uno en la República Argentina del Club de Metociclismo. Estuvo girando la pista. Estuvo aconsejando, bueno, tanto a Felipe como a otros chicos que están yendo a la escuela con él. Tuvimos a Gino Capagli, tres veces campeón argentino de Enduro. Tuvimos a Josué Balduzzi, dos veces campeón argentino. Entonces, tener una categoría y entre tres pilotos tener más de seis títulos argentinos. Y después, bueno, todo el nivel en general de pilotos que los vimos crecer durante el año, que llegaron a principios del año con miedo hasta de entrar a la pista los nenes y terminar el año manejando unas motos impresionantes, con gente ya de un poquito más de edad, que venían y, no sé, me gustaría correr una carrera para probar. Y llegaron todo el campeonato y ahora son los que más te empujan para que sigas. Es un año muy difícil económicamente, la verdad que fue muy difícil para todos. Pero, bueno, la gente tiene mucho entusiasmo. Bueno, seguimos haciendo las cosas bien. Agradecido pero totalmente con mi señora Carla, que nunca dudé de la capacidad que tiene y que es la que lleva la categoría hoy en día adelante porque el 80% de todo el trabajo lo hace ella. y así que la verdad que muy contento, la verdad que muy contento con la categoría. Guillermo, ¿qué es lo que se proyecta para la temporada 2015? ¿Ya hay algún lugar definido específicamente para arrancar la primera fecha o por el momento se está barajando distintos lugares? Sí, por ahora hay varios lugares, digamos, ya hay circuitos que Capilla del Señor, General Alvear, Lobos, Salto, que ya tienen confirmado, alguna fecha van a llevar, pero bueno, eso nos tenemos que reunir junto con la Federación de Endotociclismo una vez que, el tema es así, de Camot, bajan las fechas y te dicen cuáles son las fechas que vos tenés, qué fecha en el mes tiene la posibilidad de hacer la carrera. Y con la Federación Argentina ubicamos para no entorpecer el trabajo de ninguna otra categoría, porque tenemos el Quad Pro, tenemos el MX, hay muchas categorías que están haciendo esta federación que es muy grande y bueno, así nos vamos a acomodar con la fecha que nos dan y bueno, y los clubes nos están acompañando, eso es lindo. ¿Cuántas fechas serían a lo largo del año? Y estamos decidiendo eso, lo más probable serían nueve fechas. Nueve fechas. ¿Arrancarían? En marzo. Y terminarían en noviembre. En noviembre, sí, sí, queremos terminar como este año, terminamos en noviembre, hicimos una fiesta hermosa que la verdad que estuvo muy linda, la fiesta que hicimos en Marcos Paz en la casa de la familia Canelo, y bueno, pero ya estábamos tranquilos y ahora uno tiene todas las despedidas de año, como al fin y al final vamos a estar yendo al club de Enduro de la Plata a comer un asado, después podemos ir, bueno, Nicolás Salman lo invitó al campo de él, así que también vamos a estar ahí, y siempre estábamos con los amigos, lo tenemos con los chicos de Capilla, el mate no falta nunca, así que eso es lo lindo que tiene este deporte. O sea que lo que resta del año se deja de un lado las motos y se dedican a comer. Sí, esta es la parte del año que le sumamos unos kilitos al cuerpo y bueno, después en enero nos vamos a preocupar para estar en forma para Marcos. Felipe, ¿cómo sigue el año? Bueno, ahora, por lo que resta del 2014, dejar la moto en forma para arrancar el 2015, ahora el próximo objetivo es el Enduro del Verano, así que durante todo el verano entrenar físicamente y preparar la moto para esa carrera que es una de las más duras que se corre. Es el gran objetivo tuyo del año que viene, terminar el Enduro del Verano. El Enduro del Verano y tratar de hacer una buena posición en el Enduro del Verano y después, bueno, tratar de en el Enduro Bailer, tratar de conseguir el primero y ver alguna carrera así grande de Enduro, el Transmontaña o alguna carrera así también poder participar. Chicos, ¿agradecimientos? Bueno, a vos y a todos los chicos del periodismo que nos siguen, a Anita, denme fotos, a Yelen, a Francisco, que están siempre sacando fotos y publicándonos en internet, a vos con tu programa en el periodo deportivo, que siempre están presentes, a mi familia, a mi mujer, a mis dos hijos, tanto a Felipe como a Serafín, por lo que trabajan, por lo que hacen con la alegría, porque todos trabajamos, como a Serafín que tiene 16 años, si toma su responsabilidad y hace sus cosas bien. Y bueno, y a toda la gente que viene del Enduro Bailer, ya sea a mirar, a participar, a pasar un niño fin de semana, a comer el asado, todo es parte de esta gran categoría, bueno, que gracias a Dios sigue creciendo y bueno, vamos a tener un 2015 muy bueno, me parece. Felipe. Bueno, a mi familia, que me apoya siempre, a Amy Salomón, que ahora, la verdad que está trabajando un montón en mi moto, para dejar lo mejor posible, y nada, a la gente que me apoya todas las carreras. Bueno, gente, ya muchísimas gracias por abrirnos las puertas de su casa y desearles un feliz año y un próspero 2015 para ustedes y la familia de Enduro Bailer. Gracias a vos, Jorge, y a toda tu audiencia, que tengan un feliz año. Gracias. Gracias. Gracias.